Para este punto he jugado más de 60 juegos de terror cortos y la verdad es que me considero bastante decente en ellos, ¿no? Je, meh, parece que no, porque acabo de encontrar un juego donde no solo tus habilidades en juegos son inútiles, sino que parece ser que este es un juego 100% de suerte y no sabes que puede pasar. ¿O no? Muchachos, bienvenidos de nuevo en más, este es su canal de juegos de terror, yo soy Az, que es su anfitrión, y el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama Bookshot Roulette. Ese juego agarra toda la masculinidad de Rusia y la duplica, ahorita van a enterarse por qué, y pues nada, si están de acuerdo y quieren empezar ya de una vez, pues vamos a darle, ¿no? Como siempre agradezco a todos los mimos del Patreon que por ellos son estos videos posibles, los amo bebés, te amo. Ok, no sé lo que me espera, pero la canción te pone en mood, ¿eh? Te pone en mood. Muy bien. Wow. Ok, pues ya, el super 7, muy bien. Ok. Wow. Por favor, por favor, firma la extensión. Nunca he ido a Rusia, pero a mí no hay manera de que me digan que esto es lo normal en Rusia, esto pasa en Rusia todos los días, estamos en una escuela primaria en Rusia. A mí no hay manera de que me digan que no es cierto. Esto suena a Rusia. Oh. No sé qué sea esto, pero quiero uno de estos, parece de una manera bastante interesante. Muy bien. Me agrada. Dealer y Aske. Lightroom, Dublacks. Ok, parece que vamos a jugar ruleta rusa, pero de una manera bastante extrema. En vez de con una pistola, vamos a jugarla con una escopeta. No jueguen esto en casa. Dicho lo anterior, esto es un juego bastante extremo. Y, insisto, no hay manera que a mí me digan que así se toman las decisiones en Rusia. Esto es para ver quién va a ir a la tienda en las casas. Así. A mí, para mí, esto es Rusia. This is Russia. Muy bien. Shotgun. Shutting yourself with a blank skip. A ver. O le disparo a él, o me disparo a mí. What the heck? Un tiro, dos vacías. No estoy seguro si él ya empezó o si yo soy el primero. Si yo soy el primero y tengo una posibilidad de 30, entonces me quedo. ¿Cómo era? Había una regla, ¿no? De que si sabes que tienes 30% de posibilidades de ganar. Supón que vas a un concurso y se te ofrece elegir entre tres puertas diferentes. Y creo que es... ¿Me debe de disparar yo mismo? ¡Ah! Ok, a ver, ahí va. Ok. Wow. Wow. ¡Evidentemente ya no hay! ¡Ya me la gasté yo! ¡Wow! ¡Ahora hay! They entered the chamber. Si empiezas... No. ¡Oh! Hay más posibilidades de que haya a que no haya. Entonces... ¡Ja, ja, ja! No hay manera. No hay manera. No hay manera. Me debe de disparar a mí. Iba a tener bala. You're lucky. I led you with a charge. Levántate, Oscar. La noche es cover. Está extremo. Está extremo este juego. Está extremo. Ok. Vamos de nuevo. ¿Vamos de nuevo? Bienvenido de regreso. Ok. 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 Si la primera vez me disparé a mí mismo y sí tenía bala, ¿qué probabilidades hay de que siempre sea el mismo acomodo? No creo que sea el mismo acomodo, pero si vuelvo a poner yo y vuelvo a disparar, significa que esto no es tan a la suerte que digamos. Pero también me puede disparar él a mí, es verdad. ¿A él? Ok. 3 lives. Ok, ok. Esto se está poniendo... Esto se está poniendo coqueto y audaz. Hay más probabilidades Estoy seguro que si esta vez le pongo que yo Voy a disparar Entonces lo ideal sería Dispararle a la primera a él Usando la lógica Rara del juego extraña Tiene que disparar Ok Ok dos Hay que hacer esto un poco más interesante Dos ítems cada uno Más ítems después de Relorear Acá Una navaja Wow 50% de posibilidades Es un volado Es un volado Realmente es un volado Entonces no importa si soy yo o es él Entonces prefiero que sea él Si solamente son dos ¿Qué pasó aquí? No entiendo esto Sigue siendo 50% de posibilidades Pero Oh Recortas la escopeta y hace más daño Wow Vamos a aplicar igual Solamente que esta vez Vamos a dispararle directamente a él otra vez Ok Ok Se está tomando todo Estoy bien pinche muerto nene Bienvenido de regreso Ya estoy bien agujereado desde hace rato Ok Muy bien Una lupa Muy bien Vamos a ponerla acá Una chela Muy bien Ok A él siempre le están dando A ver Vamos a hacer Voy a utilizar Voy a utilizar los dos ítems Ok Me la tomo Y se la voy a disparar Creo que la cagué Era dispararle a él Pero yo estoy viendo cómo funcionan los ítems realmente Muy bien Ok ¿Qué tal? Si sale una vacía Voy a recortar la escopeta Salió vacía Escopeta recortada Todo o nada Muy bien Excelente Todavía queda Todavía queda uno Y evidentemente Tiene bala ¿O no? No tenía bala La recortó Dos Hijo de su Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo Creo que ya entendí Ya entendí cómo está el pedo aquí Ok Muy bien Una chela Excelente Muy bien Excelente Muy bien Excelente Muy bien Excelente Ok Este güey tiene dos Para dos balas Y un de este Yo tengo para Encerrarlo Y dispararle Creo que lo mejor sería Tomar chela Si sale Dispara Si sale Salió ¿Me disparo yo mismo? Sí Porque ahorita son 50-50 Si me disparo a mí mismo Y sale barato Le pongo Las esposas Y le disparo Dos veces a él Lo siento A nene Dos veces a él Las dos que están ahí Ya son de él Estoy muerto Estamos empates Ya disparo a mí No más Muy bien Muy bien Muy bien Se te guardan tus chelas ¿Verdad? Sí Se le guardan sus ítems A ese güey Ok Creo que ya gané Quizás Pichela Excelente Muy buena 50-50 otra vez Maldita sea Vamos viendo cuál es Let's do this Let's do this Let's do this Let's do this Ok Ganamos 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 en Rusia ¿Qué es eso? Final showdown Muy bien No hay más desfribiliadores No hay más transfusiones de sangre Ahora tú y yo Vamos a bailar al filo de la muerte y de la vida ¿Qué? What the fuck Four ítems Perga güey Oh my gato Bueno Wow You know the drill Muy bien Él tiene para ver tres balas Y tiene una sangre aparte Yo tengo para desechar balas Y dos de estas seguidas Creo que lo mejor sería dispararme a mí Y después ponerle las No pero es que me estaría Ay güey A ver ¡Qué suerte! ¡Qué probabilidad había! Ya no hay ninguna bala Ay 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 Dios mío Y otra vez va a disparar al mismo A ver Cuatro ítems Oh come on Bueno Ok Muy bien Me agrada esto Me agrada esto Eran cinco balas y tres de disparo Entonces Primero Recuperamos la vida que perdimos Después Ok Después Él tiene dos para ver Yo tengo para dos turnos Vamos a ponérselas Vamos a pararle dos veces Dos veces Muy bien 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 Cabrón Muy interesante Recupera la vida que le dio Luego tiene otra vida aparte de él Ahí en la mesa ¿Qué? Se chingó todos sus ítems ese güey Está muy bien hecho este juego Sádico, sí Pero bien hecho Ok, vamos a ver ¿Qué hay ahí? Ok ¿Cuántas palas había? Ok Ok, vamos a empates Y creo que ya no hay ninguna bala Efectivamente ya no hay ninguna bala Ok Muy bien Muy bien Muy bien Traigo un buen combo ahí Traigo un buen combo ahí Tres disparos Dos vacíos Ok Muy bien Tres disparos Dos vacíos Muy bien Le ponemos esa madre Recortamos la La madre esta Y va por todas Va por todas Muy bien Va de nuevo Bueno, disparamos Disparamos Que salga vacía Ya No hay nada Una Dos No, ya no hay balas Ya no hay balas ¿Ya no hay balas? Ya no hay balas Ahora sí Ya no hay balas Por no contar bien Se acabó Ok Chela Una lupita Una lupita Una lupita ¿Cuántas balas hay aquí? Dos vacías Cuatro disparos Muy bien Muy bien Empezamos Con chela Vacío Póntalas ¿Vacío? ¿Vacío? Maldita Sea Vacío Ok Todo o nada Todo o nada Y va a ser el otro vacío Muy bien Todo o nada Todo o nada ¿Qué es? ¿Estás listo? Sí Estoy listo Dos vacías Volta ... ... ... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿En mi premio? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?